Por fin, ya no puedo esperar más a que sea mi cumpleaños. Mira qué torta te traje. ¡Oh, no! Se cayó. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué cumpleaños es este? ¡Sin pastel! Tenemos que hacer las cosas bien. Quizás las fresas nos salven. O estas patatas. O quizás un plátano. ¿Qué es esto? ¿Una vela? Este es tu pastel. Mira, puedes soplarla. Así está mucho mejor. Me gusta. Kate está feliz. ¡Feliz cumpleaños! Bienvenidos al desafío de los pasteles. Será muy sabroso. ¡Oh, sí! Me encantan los Kittles. Y tengo una idea loca. Son muy coloridos. Necesito hacer dulces. Y este popit me ayudará. ¡Ahora tenemos que agregarle chocolate! ¡Listo! Miren lo genial que se ve. Ni siquiera puedo imaginar lo delicioso que está. ¡Fantástico! ¡Muy bien hecho! Yo creo que mi pastel de Oreo también será muy bueno. Lo principal es no dejar ni una galleta. ¡Ya está casi listo! ¡Perfecto! Estará muy rico. Estará muy rico. Estoy segura. ¡Qué bien! Ahora es mi turno. Kit Kat. Mis chocolates favoritos. Ya quiero probar este delicioso pastel de Kit Kat. ¡Listo! Tengo una casa de chocolate. Y una casa necesita un techo. Miren qué belleza. ¡Bien hecho, Austin! Es hora de que califiquen nuestros pasteles. Yo seré el primero en probarlo. Ok. Ya no aguanto más. ¡Qué delicia! ¡Y cuánta crema! Estoy contigo, Austin. También quiero probar mi pastel. Está delicioso. No entiendo por dónde debo empezar. ¡Oh, rayos! Solo morderé. ¡Fantástico! Vaya, me encanta el chocolate de Milka. Puedo decir lo mismo sobre los M&M's. Y yo no puedo decir lo mismo sobre el queso apestoso. ¡Qué terrible! El olor me hace sentir mal. Sí, pobre Ted. Pero mi pastel definitivamente será muy sabroso. Miren qué belleza. Y eso no es todo. Voy a hacer una decoración muy interesante también. Ya lo verán. ¡Listo! No solo será sabroso, sino también muy bonito. ¡Sí! Ahora necesito una plancha. Y una barra más de chocolate. Lo colocamos encima para que se derrita. El chocolate líquido servirá como una decoración final. ¡Listo! Kate, ahora te toca a ti decorar tu pastel. ¡Por fin! Voy a distribuir correctamente todos los colores. Así, el pastel será más bonito. Pero eso no es todo. Queda por decorar las partes laterales del pastel. ¡Listo! Austin, mi pastel definitivamente es más bonito que el tuyo. ¿De dónde viene ese olor tan terrible? Ted, todo es por tu culpa. Lo siento, no puedo ayudarles. También necesito decorar mi pastel. Con estos pedazos de queso, convertiré mi pastel en un lindo gatito. ¿Se parece? Es lindo, pero huele horrible. Nuestros pasteles están listos. Sugiero que echen un vistazo más de cerca. Y los califiquen. Bueno, ya vieron suficiente. Es hora de comer. Eso es seguro. Por fin probaré mi pastel. Delicioso. ¡Qué felicidad! No voy a comerlo en trozos grandes. Creo que si solo pruebo el pastel será suficiente. Solo un pedazo pequeño. ¡Oh, rayos! Me siento mal. ¡Qué asco! ¡Vaya! Mira de lo que es capaz un queso común. Bueno, es hora de decorar el tercer pastel. Me encantan las patatas fritas. Y también me gustan los pasteles. Creo que su combinación será agradable. Voy a hacer un diseño muy interesante. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Es hora de decorar mi pastel. Sandía, ¿estás lista? Entonces, empecemos. Miren, se me ocurrió algo. Puedo recortar diferentes figuras de esta sandía. Creo que es muy original. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí me encanta. Kate, ¿qué estás esperando? Oh, tienes razón. Es hora de probar este helado. Mmm, sabroso. Y tengo una idea muy inusual. Voy a hacer un hagi-wagi de mi pastel. Solo faltan algunos detalles. ¡Listo! ¡Es hora de calificar nuestros pasteles! Pastel y sandías. Pastel con helado. Y pastel con patatas fritas. Nunca los había comido juntos. Y la verdad es que me gusta. La sandía es perfecta para el pastel. Algunos les temen al hagi-wagi. A mí me parece que es muy delicioso. ¿Ustedes también lo ven? No pienso comer pimientos picantes. Me encantan los Pocky Sticks. Y a mí me gustan los malvaviscos. Si decoro mi pastel con ellos, parecerá una nube. Nunca hay demasiados malvaviscos. ¿Por qué no construyo un castillo de verdad? Será increíble. ¡Perfecto! Impresionante. Quiero hacer un pastel que se parezca a un erizo. Creo que se verá genial. ¡Miren qué lindo! Yo no voy a pensar en nada. Simplemente pegaré un pimiento en las paredes del pastel. No hay nada que haga que el pastel sepa mejor de todos modos. Está muy picante. ¿Qué te parecen nuestros pasteles? Creo que se ven muy elegantes. Estoy de acuerdo. Es hora de averiguar a qué saben. Nunca he probado estos palillos dulces con el pastel al mismo tiempo. Este es el castillo más sabroso que he visto. Tengo mucho miedo. Pero cuanto antes me lo comas, será mejor. Aquí voy. Creo que todo está bien por ahora. ¡Oh, no! ¡Fuego! Tengo que apagarlo. ¿Te ayudó? Gracias, Kate. Estoy un poco pegajoso, pero me siento mejor. Escríbenos en los comentarios cuál de los pasteles de hoy te gustaría probar. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Aquí siempre es divertido. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!